Esta semana vamos con el primer aniversario del fallecimiento de Anthony Ríos. Si soy triste, dichoso, quiero ser una lágrima. Con Rafi Deolio. Anthony Ríos, sobre todo en las promociones que he grabado, es el más grande ícono romántico que ha tenido en la República Dominicana. Nunca lo oí borracho y nunca lo oí con dos mujeres. Eso es parte del mito. Si usted supiera, señora, la señora. Y somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Reña Ortiz.